Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso, y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva, positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva, Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Jefferson Guerrero y les doy una especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento, Innovación y Liderazgo en Seguridad y Salud en el Trabajo. El día de hoy estaremos con la temática titulada Sección 15, Prácticas exitosas, Estrategias en Seguridad y Salud en el Trabajo para la Generación de Cultura Organizacional. En esta oportunidad me acompaña el experto, el doctor Rivelino Sánchez Sierra, a quien le doy un cordial saludo y una cordial bienvenida. Bienvenido, doctor Rivelino. Muy buenos días para usted, para todo el equipo que está detrás de cámaras haciendo posible esta sesión virtual y por supuesto para todos nuestros líderes de seguridad y salud en el trabajo que están a lo largo y ancho del territorio nacional conectados en estos momentos. Como ya lo indicó nuestro moderador, hoy vamos a hacer la socialización de una práctica organizacional exitosa que se ha implementado en el sector público y ha permitido generar un impacto en la cultura organizacional de los trabajadores de esa entidad pública, pero también ha permitido mejorar y facilitar el despliegue del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Un tema muy apropiado y una práctica muy apropiada para todos nuestros líderes que se encuentran conectados, ya que durante las sesiones anteriores donde hemos desarrollado la estrategia, la innovación, las habilidades de un liderazgo en seguridad y salud en el trabajo, se van a ver reflejadas aquí para que cada uno pueda tomar, analizar y tomar lo que más le sea conveniente para sus empresas y sus organizaciones. Y claro, para resolver las dudas que pueden llegar a presentarse en la implementación de una estrategia de estas. Como aparece en la ruta del conocimiento de nuestra sesión número 15, la que vamos a desarrollar en el día de hoy, vamos a hacer evaluación, teniendo en cuenta que es una socialización de una práctica que vamos a desarrollar, que muy seguramente algunos poco la conocerán, otros no, y lo ideal es que todos podamos conocerla y podamos saber cuáles son las bondades de esta estrategia de seguridad y salud en el trabajo. Y bien, ya con esta frase, de la Organización Mundial de la Salud que se denomina, la riqueza de las empresas depende de la salud de los trabajadores. La riqueza de las empresas depende de la salud de los trabajadores. Quiero indicarles que hoy en día, la piedra angular sobre la cual las grandes empresas u organizaciones que han tenido un éxito efectivo y sostenible en el tiempo, y aquellas que aspiran a tener ese éxito deben tener presente que la piedra angular debe ser el factor humano. Sobre ella es que se siembra los cimientos, sobre ella es que se alinea el proyecto de vida personal o profesional con las aspiraciones, con las metas y objetivos de la estrategia organizacional, y sobre ella es que podemos trabajar todo el tema de bienestar laboral, todo el tema de protección de nuestros trabajadores y todo el mejoramiento de la calidad de ellos. ¿Y por qué hablo de esto? Porque precisamente la estrategia que vamos a socializar acá tiene que ver con eso, con el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, con la protección de nuestros trabajadores, con el impacto en la cultura organizacional de nuestros trabajadores, y que esto ha conectado muy seguramente, y ustedes lo han podido presenciar en sus organizaciones, en algunas de sus organizaciones, y en otras que son pioneras en estos temas a nivel internacional y nacional, muy seguramente al estar alineado el propósito de cada uno de los trabajadores con el propósito de la organización, muy seguramente los resultados se van a dar como tal. ¿Cuál va a ser el objetivo general de esta conferencia, de esta sesión? Conocer metodológicamente una estrategia innovadora en seguridad y salud en el trabajo. Lo digo metodológicamente porque vamos a estar deteniéndonos en algunos momentos para estar relacionándolo con los conceptos y con las sesiones que hemos visto en clases anteriores. Conocer metodológicamente una estrategia innovadora en seguridad y salud en el trabajo diseñada e implementada en el sector público para la generación de una cultura organizacional basada en la adopción de hábitos saludables, logrando resultados exitosos en el mediano y largo plazo. Y recalco mucho en el mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de impactar la cultura organizacional, eso hay que tenerlo muy presente y estar hablándolo constantemente con la alta dirección. Muy seguramente varios de los que me están escuchando saben que nuestros jefes, nuestra alta dirección, quieren ver resultados de inmediato. Es necesario generar actividades y algunas metas a corto plazo para que la alta dirección pueda ver resultados tangibles, pero el propósito general y el propósito más importante en este caso, que es la adopción de hábitos de vida saludable, que eso tiene que ver con impactar la cultura de los trabajadores, hay que hacerlo muy en claro de que es un tema que va a mediano y a largo plazo. Nunca va a ser a corto plazo como tal. Entonces, vamos a empezar entonces sin más preámbulos a socializar la práctica exitosa organizacional. En este caso va a ser un tema relacionado con la adopción de hábitos de vida saludable. Antes de iniciar como tal, quiero hacer una pequeña o breve, mínima retroalimentación de lo que vimos en la clase anterior y que tiene que ver mucho con lo que vamos a presentar. Y es que cuando hablábamos de estrategias de innovación en seguridad y salud de trabajo, era necesario partir y relacionarnos en los conceptos etimológicos de cada uno de esos elementos que componen ese título que aparece allí en la gráfica. Recuerden ustedes que cuando hablábamos de estrategia, hablábamos que procedía de un término griego que se denomina estratos, que quiere decir ejército, y agen, que quiere decir guía. En otras palabras, etimológicamente, estrategia significa el arte de dirigir ejércitos. Y que innovación viene del término o palabra latín innovare, que significa renovar o introducir cambios que resulten en algo nuevo. Que ya trayéndolo más al tiempo actual, nos vamos al diccionario de la Real Academia de Lengua Española y podemos definir que por estrategia conocemos que es un plan de acciones coordinadas para dirigir un asunto o conseguir un fin. Es decir, un plan de acciones coordinadas para permitir avanzar de un punto A a un punto B. Eso es lo que es estrategia de acuerdo a la Real Academia de Lengua Española y que posiblemente en los textos que ustedes han leído pueden encontrar definiciones un poco más sofisticadas, más a la época actual. Pero yo me voy a basar sobre los conceptos primarios, desde sus raíces etimológicas, lo que dice el diccionario de la Real Academia de Lengua Española, y creo que cada uno podrá interpretarlo de acuerdo a los nuevos textos, a los nuevos autores que hablan sobre la estrategia. La innovación significa la creación o modificación de un producto y su introducción al mercado. Y vuelvo y repito, porque ustedes muy seguramente lo van a ver en esta estrategia, pese a que hay una variable de tecnología que se incluyó, no necesariamente la innovación está relacionada con incorporar siempre tecnología como tal. No, la innovación, como lo dice su concepto, puede ser la creación o modificación de un producto o servicio que se va a introducir al mercado. En el caso de la seguridad, salud o el trabajo, la creación de una mejor o una forma diferente de hacer las cosas o modificar algo que ya se viene realizando para obtener mejores resultados y para lograr un impacto al interior de nuestras organizaciones. Y con base en eso yo les hablaba, y llegamos aquí a un concepto que compartí con ustedes y que las estrategias de innovación en seguridad y salud en el trabajo son el conjunto de acciones integrales, el concepto de integralidad, no esfuerzos insulares, no esfuerzos individuales, sino que se integran con las demás capacidades de la organización para introducir mejoras en el despliegue de la seguridad y salud en el trabajo, incorporando soluciones innovadoras que permitan crear entornos laborales más seguros, saludables y alineados con los objetivos organizacionales o empresariales. Y aquí en esta última parte, alineado con los objetivos organizacionales o empresariales, porque nosotros, líderes de seguridad y salud en el trabajo, y no lo podemos olvidar, la primera habilidad que siempre he hablado de un líder en seguridad y salud en el trabajo es tener un pensamiento estratégico, saber hacia dónde va la organización, si realmente queremos obtener el apoyo y el compromiso genuino de la alta dirección. A esta estrategia en la que me voy a referir es precisamente a esta estrategia denominada 4D, un estilo de vida saludable. Esta estrategia se implementó aproximadamente en el primer semestre del año 2021 en la Policía Nacional de Colombia y que después de tres años y medio de implementación se han logrado resultados de impacto, no solo la reducción del ausentismo laboral, que es lo que normalmente las altas direcciones buscan, apoyar a seguridad y salud en el trabajo, porque quieren ver reflejado eso allí, sino que también nosotros como líderes de seguridad y salud en el trabajo queremos ver reflejado esto, es en la cultura de la organización, y allí también hubo un resultado muy importante que lo veremos a más adelante. ¿Qué es esto de la estrategia 4D? Para empezar, un conjunto de acciones institucionales, para el caso de ustedes, un conjunto de acciones organizacionales o empresariales y de coordinaciones interinstitucionales, aquí ya estoy empezando a hablar de que nos salimos de la burbuja de nuestra empresa, de nuestra organización, y nos vamos en este caso, que fue la Policía Nacional, a buscar también coordinaciones y apoyo con otras entidades públicas del Estado, que dinamizan la oferta en salud y preventiva y bienestar que tiene la Policía Nacional, a partir de, perdón, la oferta en salud preventiva y bienestar. La Policía Nacional viene ya hace varios años trabajando en una política de talento humano, donde habla del tema de bienestar, el tema preventivo, en temas de relaciones con talento humano, no muy tanto, pero se empezó a trabajar sobre ella, y lo que dice allí, hay muchas cosas que existen, pueden también pasar en tu empresa y organización, donde existe una oferta en estos temas, pero los trabajadores no la conocen. Entonces, lo que hicimos aquí fue inicialmente dinamizar esa oferta en salud preventiva y bienestar que tiene la Policía, y a partir de acciones androgógicas, por favor, recordar que el tema de la andragogía está relacionada con la educación para adultos. No podemos hablar acá de pedagogía en una empresa o organización. La pedagogía está orientada a los niños, a los adolescentes. La androgogía está orientada a los adultos. ¿Por qué? Porque se ven temas que realmente se alinean a las necesidades y expectativas que tiene ese trabajador en su puesto de trabajo, y por eso el enfoque cambia, y por eso las metodologías cambian. Acciones androgógicas complementarias, y un enfoque integral de capacidades, un enfoque integral, no mirar todo solamente desde la dirección que maneja seguridad y salud de trabajo, sino mirarla desde la dirección de talento humano, o área de talento humano, o departamento de talento humano que tienen ustedes en sus organizaciones, y las demás áreas que tienen que ver con toda la cadena de valor de la empresa o organización, para recordar, perdón, para abordar los factores de riesgo psicosocial y las enfermedades no transmisibles. Entonces, de esto trata la estrategia 4D, un estilo de vida saludable, es ese conjunto de acciones que ustedes ven allí, o que ven en ese concepto reflejado en la gráfica, y que nació en el primer semestre del año 2021 en la Policía Nacional. Ese es el concepto de la estrategia. Ahora, quiero hablarles, por eso les dije que el objetivo era explicarlo de manera metodológica, quiero hablarles cuáles fueron los pasos para construir, esa estrategia y que está alineado con lo que hemos venido desarrollando en clase, y exactamente con lo que desarrollamos en la clase anterior, cuando hablábamos cuál era el paso a paso, y cuáles eran los factores que ustedes, líderes de seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta, al momento de diseñar y poner en práctica, o implementar, una estrategia de innovación en seguridad, o una estrategia innovadora en seguridad y salud en el trabajo. El primero es el diagnóstico, como ustedes lo ven allí, yo solamente voy a dar una información muy general, no específica, porque el clínico no lo va a permitir, y segundo, pues hay una información que es de carácter ya interno de la institución, pero yo quiero que ustedes, por favor lo puedan comparar, y lo puedan tomar y referenciarlo con lo que hacen ustedes, cada una de sus organizaciones, el primero fue un tema de diagnóstico, por favor, aquí fue necesario, y aquí, para que lo tengan también en cuenta, es muy bueno tener cifras e información actualizada, de lo que está sucediendo en seguridad y salud en el trabajo. Aquí hay tres razones fundamentales, o tres motivos, o preguntas, o ítems, que se desarrollaron dentro de este diagnóstico relevantes, muchas cosas más se hicieron, pero lo más importante fue que se hizo un análisis muy general, de lo que sucedió con la muerte de nuestros compañeros policías por el COVID-19, y allí dio unos resultados, donde podíamos asociar, que casi el 50% estaba relacionada con personas que ya tenían una comorbilidad, eso no es desconocimiento para todos, todos lo sabemos en general, las personas que fallecieron por COVID, la mayoría tenían una comorbilidad asociada, una enfermedad ya de tipo base, pero cuando fuimos un poquito más allá, verificando estas enfermedades, o estas comorbilidades que están allí establecidas, también pudimos identificar con un equipo interdisciplinario, que muchas estaban relacionadas, con la mala alimentación y con la vida sedentaria de nuestros funcionarios, que muy seguramente muchas de estas características fueron similares en nuestros campos de población, donde se pudieron hacer estos estudios como tal. Otro segundo punto fue hacer un análisis a los últimos tres años del ausentismo en la Policía Nacional, donde encontramos unas cifras muy importantes allí, y encontramos unas constantes, unos patrones, yo les decía a ustedes, que dentro de las habilidades de un liderazgo de seguridad de salud y de trabajo, tenemos que tener un pensamiento sistémico, cuando nosotros investigamos, agregamos todos esos reportes, de la accidentalidad que se presenta cuando revisamos esas cifras de las enfermedades profesionales, y las enfermedades también no profesionales que se presentan al interior de la organización, pudimos llegar a unos patrones allí donde nos establecieron y nos orientaban y nos dirigían a que tenían que ver con tener una vida sedentaria, no alimentarse correctamente, y otros temas allí que tenían que ver con la salud mental. Allí también fue un tercer punto que se revisó nosotros, en la institución Policía Nacional, tiene una línea de atención emocional, no sé si algunos de ustedes lo tendrán en sus organizaciones, y allí también pudimos revisar por qué es que los funcionarios de esa organización llaman más a la línea de apoyo emocional, los que se atreven a llamar porque todavía es un paradigma al interior de la organización pública, y no solo las públicas, sino también las privadas, y también pudimos identificar allí unas situaciones, unos factores de riesgo psicosocial que tenían que ver también y afectar la salud del trabajador. Eso es bueno como las tres situaciones que más se investigaron frente a este diagnóstico, pero vuelvo y repito, este diagnóstico también incorporó los resultados de la auditoría en el sistema de gestión de seguridad, ese es el trabajo de esta entidad, también fue necesario revisar cuál era el plan de trabajo que se tenía en la actualidad, cómo veníamos cumpliéndolo, y si realmente era efectivo o no efectivo lo que se estaba cumpliendo como tal. Eso dentro del tema del diagnóstico, siempre que vamos a iniciar un proyecto, realmente así cambia el nombre, sea un nombre más sofisticado, un nombre más moderno, siempre se va a partir de un diagnóstico, de saber cuál es la situación actual de nuestra organización, de nuestra empresa, en este caso de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. En ese diagnóstico, algunos podrían incorporarlo como el punto 1,1, yo lo incorporé como un punto aparte, pero tiene que ver con el diagnóstico, un análisis del vector. Era necesario saber, ese análisis del entorno se clasifica en un análisis interno y uno externo, un interno, saber qué estamos haciendo en la actualidad, qué venimos desarrollando con esas enfermedades que son recurrentes, y la causa de esas excusas que son recurrentes en la organización como tal. De igual manera, revisar, como se los dije, si lo que venimos haciendo está dando resultados o no está dando resultados. En ese análisis del entorno también, revisamos, como se los ha dicho a ustedes, mediante la matriz PESTEL, aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, y sociales y culturales, ilegales, perdón, PESTEL, la última, la L de legales, jurídicos, qué está sucediendo en la institución o en la organización analizándose PESTEL. Un análisis interno, perdón, discúlpenme, el PESTEL es un análisis externo, y en el análisis interno lo que utilizaba el DOFA, cuáles eran las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que tenemos en la organización frente a lo que está sucediendo con seguridad y salud en el trabajo. De igual manera, no es necesario mirar qué está sucediendo, qué hacen otras empresas, qué dice la OMS frente a estos temas, y por eso es lo que aparece en la gráfica. Para la OMS, ¿qué es la salud? La salud no es solamente estar ausente de enfermedades. Para la OMS, abro comillas, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, cierro comillas. Esa es la definición de la salud. Y agondando más en el tema, vamos a revisar qué son hábitos de vida saludable para la OMS, abro comillas, dice comportamientos que contribuyen a la mejora de la salud y el bienestar de las personas. Estos comportamientos incluyen, entre otros, seguir una alimentación equilibrada y nutritiva, realizar actividad física regularmente, evitar el consumo de tabaco y alcohol en exceso, dormir lo suficiente, y gestionar adecuadamente el estrés y las emociones. Entonces, fue necesario revisar dentro del análisis del entorno todo lo que le acabo de indicar, de igual manera, revisar qué están haciendo otras empresas. Y por ejemplo, aquí puse cuatro empresas, hay muchas más, pero por ejemplo, esta llena de electric, que es el logo que aparece en color azul, que representa la empresa llena de electric, que es una de las organizaciones más innovadoras a la hora de aplicar métodos saludables y de bienestar para sus empleados. Cuenta con un programa corporativo que ofrece a sus empleados un equipo experto capacitado para responder a preguntas sobre salud. Además, hay informaciones y charlas sobre hábitos de vida saludable en el ámbito laboral. Y si, muy seguramente los invito a que ustedes lo consulten por la, por internet y se van a dar cuenta todo lo que ellos hacen en la parte interna. Microsoft. Microsoft lleva años ocupándose del bienestar de sus empleados, flexibilidad horaria, servicios en las instalaciones. Según su fundador, el cuidado de sus empleados es fundamental, a la vez que sostiene que se deben integrar los hábitos saludables en el trabajo y en la oficina. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, por favor, lo que están haciendo otras empresas y lo que dice la alta dirección. Vato Santander. Esta empresa dispone en su misma sede un espacio llamado Ciudad Santander. Este lugar está pensado para aportar múltiples beneficios a sus empleados, algunos de sus servicios que ofrece esta ciudad son guardería, servicio de restauración, tienda, centro médico, Banco Santander. Como ven ustedes, es un ejemplo claro de una empresa española que ha salido a adaptarse al modelo de empresa saludable. Y tenemos por último, Leroy Merlin, que es como una especie de home center aquí en Colombia, para que de pronto los que no lo han escuchado. Y el objetivo de esta empresa francesa es promover y proteger el bienestar de sus trabajadores dentro y fuera del entorno laboral. Esta organización incluye en su modelo de negocio saludable acciones con las que se pretende fomentar un ambiente de bienestar, comunicación, crecimiento, colaboración y cohesión en la compañía. Entonces, mire todo rápidamente, pero todo lo que se analizó, todo lo que se identificó en el análisis del entorno, que tiene dentro de su componente un análisis interno y un análisis externo, para poder llegar a esta estrategia que denominamos inicialmente. Teniendo en cuenta esto, las mesas de trabajo que se desarrollaron, se llegó a la conclusión de que se debería diseñar una estrategia que atendiera todas esas dimensiones del ser humano, las más importantes. No soy psicólogo, me disculparán algunos psicólogos que pueden estar escuchándome si estoy errado en algunos términos relacionados con las dimensiones, pero el objetivo aquí es explicarle muy generalmente en qué consiste y metodológicamente cuáles fueron los pasos para poder llegar a esto y obtener los resultados que vamos a ver más adelante. Entonces, aquí participaron todos los líderes de proceso, no solamente seguridad y sanos de trabajo, porque debemos quitar ese sticker que tenemos de que todo lo hacemos solamente en seguridad y sanos de trabajo. fue necesario traer expertos y líderes expertos de los demás procesos, claro, tener inicialmente un grupo indiscriminario con nutriciólogos, con nutricionistas, perdón, médicos, psicólogos, especialistas en seguridad y sanos de trabajo, donde pudiéramos identificar sobre qué íbamos a trabajar. primero, lo que yo les puedo indicar según como aparece acá, fue identificar la dimensión física, la dimensión mental, la dimensión afectiva y la dimensión espiritual como los grandes componentes y focos de atención donde íbamos a orientar todos nuestros esfuerzos, porque entendemos con lo que hicimos en el análisis interno y externo que muchas de las enfermedades que se presentan no solamente nacen dentro de la órbita de la dimensión física, sino que también nacen producidas por problemas y factores que tenemos en la dimensión mental. y muchas de las situaciones que también afectan la dimensión física, pero en especial la salud mental, nacen también de la dimensión afectiva, de las relaciones poco agradables que podamos tener en su momento con nuestra pareja o con nuestra familia, de las complejidades que se presentan allí. Y la dimensión espiritual como una dimensión que lo que busca es motivar al personal para el logro de los objetivos. Hay un documental que me gustaría que ustedes lo observaran por Netflix que se llama Los Puntos Azules, si no me falla la memoria, y es un documental que habla, analizan cinco partes del mundo donde de acuerdo a sus cifras, sus estadísticas tienen la mayor longevidad en esas cinco partes del mundo. Y hacen un estudio para saber cuáles son las características que están generando esa mayor longevidad. Y una de ellas que fue transversal en cada uno de esos cinco lugares, el más cercano a Colombia, por decirlo así, aquí en América fue El Salvador, una parte de El Salvador. Se puede establecer, cada uno de acuerdo a su nombre, en Japón también lo llaman diferente, pero de acuerdo a la parte donde se encuentra, pero lo que sí es transversal es que tienen un propósito de vida, cada vez a dónde quieren llegar, tienen un objetivo en su vida, y eso los anima a levantarse con ánimo, con entusiasmo, emprender el camino que está haciendo, emprender el proyecto que inició. Y ese propósito de vida es una característica de esos cinco países que hace parte de las seis características que identificaron del por qué hay mayor longevidad en esas partes del mundo. Entonces, muy apropiado para que ustedes lo tengan en cuenta también y a qué hace relación esta dimensión espiritual. Teniendo en cuenta y con el diagnóstico, con el análisis del entorno, con las mesas de trabajo que se desarrollaron, empezamos a generar el diseño. Como lo dice allí, tercero diseño no fue complejo y es lo que yo les vengo diciendo a ustedes en todas nuestras sesiones, porque era sentar en las mesas de trabajo con una metodología establecida a todos los líderes de los procesos. Inicialmente fue una actividad donde se vinculó a todas las áreas, direcciones, departamentos, dependencias que tenían que ver con el componente humano. Y así le va a pasar a ustedes en sus organizaciones. Pero, ¿yo qué hago aquí de producción en esta reunión que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo? ¿Yo qué hago aquí? ¿Qué tengo que ver con ventas en este tema que no tiene que ver? ¿Cómo que no tiene que ver? Tiene que ver mucho porque lo que el que hace la producción, el que hace las ventas, son personas, son seres humanos. Y usted, líder de seguridad en el trabajo con su equipo, lo que está haciendo es buscar a proteger y generar un impacto en el clima organizacional de esos trabajadores como tal. Y era lo primero que le manifestábamos nosotros en esas mesas de trabajo. Después de varias mesas de trabajo, después de varias discusiones, debates, con expertos, cada uno traía a sus expertos, llegamos finalmente a la conclusión de que todos trabajábamos por un mismo propósito general en la organización y que todos necesitábamos de factor humano para hacer realidad ese propósito y que todos íbamos a apuntar a esas actividades sin protagonismo ni que X área, X dependencia quiere hacer esto y el resto sentirse opacado. No, todos íbamos a trabajar sobre un mismo propósito como tal. Se hizo una prueba piloto como cuarto punto, cuarto paso. Esto hace parte también de la metodología Design Thinking o pensamiento de diseño en español, donde se establece una prueba piloto, es importante hacerla. Nosotros esta prueba piloto la hicimos en una unidad policial aquí en Bogotá, donde están aproximadamente 300 hombres y mujeres policías durante casi aproximadamente dos meses. Muy seguramente en dos meses no íbamos a esperar cambios en la cultura organizacional, pero lo que queríamos analizar en esa prueba piloto era saber si las acciones que se habían definido, establecido, realmente se podían cumplir y qué dificultades se presentaban en terreno que nosotros quizás, por más conocimiento que tuviéramos los que estaban en esas mesas de trabajo, no podíamos identificar sino hasta que se empezara a implementar y allí arrojó muchas cosas interesantes que las vamos a ver más adelante. Muy en general, hablando de este comienzo y de cómo empezó a generarse esta estrategia, se definió como objetivo principal después de esa prueba piloto el objetivo principal de la estrategia 4D, un estilo de vida saludable y por qué 4D, porque trabaja sobre las cuatro dimensiones del ser humano, física, mental, afectiva y espiritual, pero en su interior pues, abarcan muchas cosas que ya lo vamos a ver, el objetivo principal era impulsar la cultura del autocuidado de los funcionarios de la Policía Nacional de Colombia en las dimensiones física, mental, afectiva y espiritual, generando la práctica de hábitos saludables que les permita mejorar su calidad de vida no solamente allá en el entorno laboral sino también en el ambiente personal, contribuyendo a la contención o reducción del ausentismo por enfermedad impactando positivamente la salud mental y la prestación del servicio de policía. Ustedes, si usted se está dando cuenta con el objetivo principal, mire que ya empieza a haber una alineación con el core, con la misión, con la estrategia de la organización. Nosotros no podemos solamente crear estrategias para reducir el ausentismo, para mejorar la calidad de vida de nuestros funcionarios, para protegerlos y minimizar la accidentalidad, sino también cómo esto lo alineamos con el core, con la misión de nuestra organización y lo que buscábamos con este trabajo integral y de impacto en esas cuatro dimensiones era reducir el ausentismo, eso sí, es claro, por enfermedad, pero también buscábamos impactar positivamente la salud mental porque ustedes lo han escuchado muchas veces, si no hay salud física, no hay salud mental y lo contrario también, si no hay salud mental, no hay salud física, todo es un engranaje, todo es una articulación y también impactando la prestación del servicio de policía, porque también le hago la pregunta a ustedes, así como nosotros aquí, con esta estrategia, le manifestamos a la alta dirección que tener un hombre, un hombre o mujer física y mentalmente saludables para la prestación del servicio sería un mejor servicio al ciudadano, al niño, a la persona que lo requiere, para ustedes tener un mejor trabajador va a generar mayor productividad y aquellos que estén en ventas o que tengan que interactuar con el cliente va a ser una mejor interacción porque va a ser una persona feliz, que es lo que queremos. Y también pudimos establecer dos reyes transversales que creo que ya en varias oportunidades les he hablado y son importantes o si no, una estrategia se queda en el papel, se queda en un discurso, se queda en una clase virtual o si no con el o si no con el o si no con el a las 8 de la mañana no se hace realidad y es un compromiso institucional que recae sobre la alta dirección, sobre los líderes de los procesos, sobre usted líder de seguridad y salud de trabajo, sobre sus supervisores, los que están, los que tienen a cargo personal en las sedes a nivel nacional, algunas empresas tienen también sedes a nivel internacional. El compromiso institucional es tener una genuina, un genuino compromiso de la alta dirección y que realmente haya una articulación efectiva. Porque yo les indico algo para que cada uno lo analice y lo vea, como lo vea reflejado allá en su empresa de organización. Y es que en la Policía Nacional hay cinco direcciones encargadas del componente humano. La dirección que incorpora, la dirección que forma, la dirección que ofrece todos los servicios de salud, la dirección que promueve toda la gestión del talento humano y una dirección de bienestar. Y si cada uno hace esos esfuerzos insulares, pues cada uno va a querer dar resultados, pero muy seguramente no vamos a impactar en la cultura organizacional. Y lo que buscábamos es que las capacidades de cada una de esas direcciones realmente se articularan, pero no en el papel, sino en la realidad, en terreno y que quién nos iba a evaluar si eso realmente funcionaba. pues el mismo policía o no un informado de la institución. Y un compromiso individual, porque puede haber un compromiso de la alta dirección de todos nosotros los líderes de seguridad y sanos en el trabajo, pero si no hay un compromiso individual que se refleje como lo dice la gráfica, en una genuina voluntad de nuestro trabajador en querer cambiar y adoptar comportamientos de hábitos saludables, todo será que dar en un papel. Y yo ahorita les voy a decir también cómo pudimos evaluar. Muy seguramente nos faltan muchas cosas por avanzar. Muy seguramente la estrategia en este momento lleva tres años y medio de implementación y quien la esté liderando en la actualidad tendrá también ya previsto de acuerdo a los pro y los contra que han tenido que hay que ajustar, que hay que mejorar porque esto es un ciclo de la mejora continua como tal. teniendo en cuenta ese objetivo general y esos dos ejes transversales lo que parece en la gráfica que ustedes están observando es como la estructura y esa estrategia, las mesas de trabajo que se realizaron, ¿cuál fue el resultado? Cuatro componentes que son una dimensión física, mental, afectiva y espiritual, un objetivo general que acabo de leérselos, dos ejes transversales que para mí son casi como principios, si no hay un compromiso de la dirección y no hay un compromiso de los trabajadores no vamos a llegar a nada, a ningún lado. Nueve focos de atención, por favor, hay que priorizar, eso hace parte de la planeación estratégica, queremos abordar muchas cosas muy seguramente, tenemos muchas situaciones en seguridad y en el trabajo pero no tenemos las capacidades y hay que analizarlo en ese análisis interno y externo hay que hacer ese análisis y aquí fue necesario priorizar, muchas más dificultades se presentan en los trabajadores de esta institución a la que hago referencia que es la Policía Nacional pero hicimos una priorización y establecimos nueve focos de atención en la dimensión física como lo ven en la ayuda, nutrición y actividad física, en la dimensión mental, manejo de estrés y autocontrol, finanzas personales y prevención de adicciones, exactamente lo relacionado con la ludopatía, en la dimensión afectiva, relaciones de pareja y familia, trabajo en equipo y en la dimensión espiritual, sentido y propósito de vida, principios, valores y creencias. Muy seguramente cuando ustedes se animen a querer implementar algo similar a lo que se hizo en esta entidad pública, muy seguramente sus focos de atención van a ser diferentes, algunos serán similares pero otros serán diferentes. Todo eso depende del análisis interno y externo y del diagnóstico que usted haga en su empresa o en su organización porque vuelvo y repito, no se trata de tomar lo que hacen otras empresas o otras organizaciones y adaptarlo así porque va a tener problemas y porque no va a dar los resultados esperados. Usted tiene que analizar el entorno, la cultura de su empresa, de su organización y saber cuáles son los focos de atención que debe señalar allá. Siete líneas de acción estratégica que las vamos a ver más adelante como las líneas gruesas de allí se despedían planes de acción a nivel operacional, a nivel táctico, a nivel estratégico, cada uno con unos roles y unas responsabilidades. Aquí vamos a hablar de las líneas gruesas y un modelo de seguimiento y medición. Si no hay un modelo de seguimiento y medición que nos permita monitorear y evaluar lo que está sucediendo con la estrategia, los vamos a creer triunfalistas y en algún momento la estrategia se va a caer y los resultados se van para el PIS y eso lo que nos va a generar es poca credibilidad y confianza de los trabajadores a lo que hace seguridad y salud del trabajo. Esto para que lo tengamos en cuenta, por favor. Primera línea estratégica de acción, plan de acción con enfoque estratégico y operacional. Aquí fue necesario diseñar un documento donde se establecieron qué líneas de acción con tiempo responsables de lo que deberían hacer. No se puede crear un plan de acción solamente relacionando actividades sin ninguna intensidad, fecha, cuál va a ser la población objeto de que va a recibir esa acción. Tenemos que ser muy detallistas, muy explícitos, que quede ahí relacionado en el documento cuál es la responsabilidad que debe hacer cada uno de ellos. Un plan de comunicación disruptivo como segundo paso porque es necesario que si queremos trabajar, queremos impactar, en este caso fue una organización de 170 mil hombres y mujeres, policías y no uniformados que hacen parte de esa gran organización. Tenemos que llegar a lo ancho y largo del territorio nacional. Ese código QR que aparece ahí en la ayuda lo pueden escanear en este momento donde van a poder ver el video que es público, está colgado en YouTube, lo pueden ver allí donde se hizo el lanzamiento de la estrategia 4D un estilo de vida saludable y pueden asociar todo lo que estaba hablando hasta el momento con ese video de tres minutos que aparece allí, pero bueno, lo verán después de la sesión virtual, pero para que lo tengan presente, por favor. Ese plan de comunicación debe establecer cuál es la población objeto. Recuerden ustedes que tenemos unas generaciones en la actualidad lectores, escritores, audiovisuales e interactivos. Usted no puede llegar con el mismo comunicado a un lector, escritor, con ese mismo comunicado al joven interactivo. No, cada uno tiene diferentes medios de comunicación por donde podemos interactuar con ellos, entonces tiene que ser totalmente diferente. Medios, redes sociales, no solamente nos podemos crear en el mensaje como estuve la otra vez auditando a una entidad también grande del Estado colombiano y yo hablaba ¿cómo se comunican ustedes este plan anual de trabajo? No, enviamos un correo y ya, y no verifica si lo leyeron, no hacen una retroalimentación, no, ya con eso. Eso no es ningún plan de comunicación, seguimos en la misma, no, tenemos que permear todos los medios de comunicación que están en la actualidad y tercero como valor agregado a este plan de comunicación disruptivo que se hizo en la organización vincular personalidades. Para aquellos que me escuchan que están conectados que hacen parte de las entidades públicas no es tan complejo usted vincular a personalidades a nivel regional o a nivel nacional. Muchas personas si usted es una entidad pública está agradecida con lo que hace la entidad pública y lo que pasa es que hay que tocar puertas. Algunas se cerrarán pero otras se abrirán donde puedan contribuir sin ningún tipo de interés económico a apoyar estas campañas que se hacen en el interior de la organización. Por favor, eso para las entidades públicas y las entidades privadas. Conozco algunas entidades privadas que no necesariamente están pagando el servicio, cancelando el servicio sino que también tienen algunas relaciones con aliados estratégicos que pueden apoyar esta clase de campañas y vuelvo y le repito lo he dicho en algunas conferencias hay veces el líder de seguridad y salud en el trabajo se vuelven algunas dependencias de una persona no grata que no lo quieren escuchar a ella, suena feo lo que le estoy diciendo pero busque estos mecanismos busque otras personas que puedan llegar con ese mensaje a ella. Como tercera línea de acción estratégica el plan de sensibilización el código que ocurre que aparece acá precisamente es una de esas actividades que ya vamos a hablar también la pueden escanear por favor son videos en youtube que son públicos de acceso a la comunidad general hay un plan de sensibilización en este caso y se los digo a ustedes también líderes de seguridad de salud que me están escuchando ese plan de sensibilización en este caso fue el que fue de hábitos de vida saludable en especial fue dirigido a todo el personal con mando en la organización en la institución en el caso de ustedes personal que tiene a cargo equipo de trabajo supervisores líderes de proceso jefes de grupo jefes de área porque ese él es el mejor mensajero es el mejor promotor de hábitos de vida saludable aquí fue dirigido al personal directivo como se lo manifesté en mandos medios a las escuelas de formación donde se nos forman nuestros futuros mandos en la institución para que ellos no solamente sea el rol de líderes frente a la prestación del servicio de policía sino que es el comandante muchos de estos muchachos recién egresados de las escuelas de formación lo ven como un segundo padre y que mejor que él para que lo oriente no solamente en la labor policial sino en su vida personal a través de la adopción de hábitos de vida saludable también dentro de este plan de sensibilización creamos herramientas que le permitieran a nuestros mandos tener la facilidad y disponibilidad y información que se pueda digerir fácilmente que la entiendan fácilmente y fue así como se creó un aplicativo donde ellos a través de sus celulares pueden consultar la caja de herramientas porque cuando empezamos a decir a nuestros supervisores para relacionarnos con lo que ustedes tienen en sus organizaciones y empresas privadas y también en el sector público muy seguramente a ustedes pasará lo mismo que nos pasaba a nosotros no somos en seguridad de salud de trabajo y personal suficiente para ir a hablarles al personal de todos estos hábitos saludables era necesario vincular a esas personas que les acabo de mencionar pero había que darle las herramientas y había que capacitarles porque cuando empezamos a decir hábleles de salud mental pero que es eso y eso como es y como se desarrolla pues había que darle los medios para que lo pudieran hacer ¿cuántas actividades de impacto? igual que ustedes también hacemos una semana de la seguridad de salud de trabajo fueron escenarios donde afianzamos todo lo de la estrategia 4D hicimos un congreso internacional en seguridad de salud de trabajo que se hace cada año en la institución donde también traemos conferencistas no solo nacionales sino internacionales para que no piensen ¿qué le pasó a este responsable de seguridad de salud de trabajo? ¿qué le pasó a este equipo? se enloquecieron pero ahora lo que nos quieren poder hacer no son tendencias mundiales y ustedes lo saben que una tendencia mundial es a trabajar sobre la felicidad de nuestros trabajadores y la felicidad de nuestros trabajadores incorpora no solamente bienestar incorpora protección a nuestros trabajadores incorpora reducción de la accidentalidad y la enfermedad de nuestros trabajadores incorpora mejorar en los entornos de trabajo y así sucesivamente y finalmente unos talleres 4D yo estoy hablando aquí lo más importante talleres 4D que lo pueden encontrar en el código QR que aparece en la pantalla es un video también de 2-3 minutos que habla que son esos talleres 4D donde nosotros ubicamos a un policía en inmersión total salía de lo que estaba haciendo durante dos días hacer una reflexión y alimentarse de manera como persona no solamente el trabajo y el trabajo sino también a reflexionar y a trabajar sobre esos nuevos enfocos de atención que les acabé de mencionar ahí lo pueden ver pueden tomar fotografía si no lo pueden hacer y para que luego puedan escanear ese código QR la línea número 5 fue la línea de despliegue alineamientos de articulación ruta 4D una ruta por eso les digo no se puede quedar el equipo de seguridad de estar en el trabajo un equipo interdisciplinario como nos pasa nosotros que conformamos hay que salir a territorio a aquellos sitios donde no va mucho seguridad en el trabajo para que conozcan y aplicarlo allá no para llegar a imponer no para llegar para llamar atención sino para llegar a acompañar y concursos se regresaron muchos concursos a pesar de que es una institución de índole policial también pudimos evidenciar que se dan mejores resultados cuando logramos promover la participación activa de nuestros trabajadores de manera reflexiva sensible y no imponiendo y estos concursos nos permitió hacer eso alianzas no podemos quedarnos solos se hizo alianzas con el sector público también con el sector privado muchos de los audios que nos enviaron videos de capacitación docentes que se vincularon 15-20 minutos para dar capacitación sobre algunos temas específicos a través de PoxCax a través del aplicativo que ya les voy a mencionar fueron del sector privado que apoyaron vieron una muy buena iniciativa una oportunidad y se vincularon sin ningún tipo de interés a ayudar a fortalecer esas estrategias al interior de la organización la academia muchísimo nos sirvió también la academia como tal la línea número 7 innovación tecnológica como ustedes lo pueden ver en la gráfica aquí ya estamos viendo que estamos incorporando una variable de tecnología de innovación pero toda la estrategia es una innovación porque desde el primer momento en que articulamos capacidades de todas las direcciones que no se veía en la organización desde hace mucho tiempo eso ya es una manera diferente de hacer las cosas para lograr los resultados de impacto desde allí se está hablando ya de innovación y este séptimo es una variable tecnológica que no solo en pensamiento estratégico y perspectiva también en seguridad de salud del trabajo les recomiendo que siempre quieran enseñar una estrategia innovar en seguridad de salud del trabajo y cualquier tipo de estrategia siempre tenga la variable de tecnología en este caso nosotros lo que hicimos fue crear un aplicativo para que todos los uniformados y no uniformados activos en la institución podían tener acceso con su código y entrar y tener información muy académica muy androgógica videos audiolibros podcast y demás información de cada una de las dimensiones allí también está la caja herramienta y hay algo muy importante y era que hay una línea de apoyo emocional que la gente tiene acceso siempre o hace varios años ha existido en la institución pero nos hacíamos la pregunta ¿cuál es este número de la línea de apoyo emocional? y era un número que empezaba con ocho mil no era un ocho mil y un número larguísimo y yo preguntaba ¿será que la persona que está con un problema en su familia con un problema de pareja con un problema de tipo económico necesita que alguien lo escuche va a tener cabeza en ese momento para acordarse del número lo que hicimos fue crear ese botón de pánico al interior de ese aplicativo para que solamente con obturarlo solamente con tocarlo con hacerle clic saliera directamente la llamada a la línea de apoyo emocional algo que ustedes pueden ver lo que dieron en estos momentos muy sencillo pero cambió y también permitió identificar que esa también era una de las causas de por qué nos llaman a la línea de apoyo emocional porque muy difícil conocer el número y en una complejidad es conocer el número tan largo entonces para que lo tengamos presente esto fue propio con recursos propios de esta organización cuenta con una oficina de comunicación de la información y con ellos mismos tienen desarrolladores hicieron este desarrollo y pudo tener acceso al personal como tal y todavía sigue vigente y finalmente ya para estar terminando faltan cinco minutos un modelo de seguimiento y medición de igual manera en ese modelo de seguimiento en ese código QR que aparece en pantalla también lo pueden fotografiar escanear para que tengan acceso a más información sobre ese modelo de seguimiento y medición yo quiero aquí rescatar dos cifras para que lo tengan presente una primero y fue que en la vigencia de 2022 frente a la vigencia de 2021 hubo un menos 27% menos de excusados totales en la organización a diferencia de las entidades y del régimen común donde se maneja un solo tipo de excusa en la organización se maneja excusas parciales y excusas totales aquí tuvimos una reducción del menos 27% frente a las excusas totales de la vigencia de 2021 alguno me podrá decir pero es que en el 2021 fue el COVID estábamos saliendo del COVID claro también hicimos esa medición y sacando aquellas todas las enfermedades relacionadas con COVID-19 hubo una reducción del menos 12% que no se había tenido en las vigencias anteriores desde que se empieza a verificar y desde que empieza la seguridad esa no es el trabajo en la Policía Nacional hace aproximadamente 5 años pero más que ese resultado de impacto que eso significa en presupuesto un ahorro para la organización y mayor disponibilidad de personal en la calle elaborando que ustedes ya pueden comprar eso como lo asocian ustedes con algunos indicadores que manejan en su organización algo que me llena de mucha satisfacción y a todo el equipo que hizo parte de hacer posible esta estrategia 4D es el cambio en la cultura organizacional y en la gráfica ustedes pueden observar porque dentro de ese modelo de seguimiento y medición aparte de tener unos indicadores allí establecidos hacemos unas encuestas que diligencian cada uno de los funcionarios cada uno le llega a su correo personal una encuesta que diligencia de manera trimestral y si ustedes se dan cuenta en la gráfica desde diciembre del 2021 que se hizo la primera aplicación de esa encuesta cuando le preguntamos a los funcionarios si adopta hábitos de vida saludable en su vida personal y profesional y le ponemos una serie de actividades porque hay gente que de pronto o personas que no sabían en cada una de las dimensiones qué actividades de pronto lo están haciendo pero no saben que es un hábito o de pronto nunca lo hacían el 21,44% de 170 mil funcionarios nos decían adoptamos hábitos de vida saludable y con el trabajo que se realizó con la estrategia y muchas cosas más que podrán conocer a través de los códigos QRS que les estoy facilitando para que puedan ingresar pueden ver el comportamiento de la estrategia hasta el punto que el cuarto trimestre del 2023 terminó con esta misma pregunta el 80,94% de los funcionarios manifestando adopto hábitos de vida saludable en mi vida personal y en mi vida profesional eso es algo muy positivo y que tiene que ver con lo que hemos dicho acá impactar en el en la cultura organizacional de la institución finalmente decirles que esto ha sido alguno de los reconocimientos de esa estrategia 4D en el 2022 compositiva en el 2023 recibimos el primer premio internacional en el marco de los premios PREVER 2022 en España en el 2023 la sociedad colombiana medicina trabajo y salud ocupacional también nos hizo un reconocimiento en junio del 2023 quedamos como terceros en la mejor práctica organizacional en la categoría entorno laborales de Andesco y este año hace un par de días en octubre fuimos también reconocidos o fue la policía nacional reconocida por la fundación internacional ORP como una práctica organizacional exitosa conclusiones las estrategias de innovación en seguridad en el trabajo requieren de acciones integrales articulación y un equipo líder y un equipo líder multidisciplinario comprometido para lograr verdaderos resultados de impacto los planes de comunicación juegan un papel importante en el despliegue de la estrategia innovadora en seguridad en el trabajo y contribuye directamente a generar impacto en la cultura organizacional recordarles que la estrategia define la dirección hacia donde vamos y la innovación aporta las herramientas y cambios necesarios para facilitar el avance hacia esa dirección y regalarles esta frase vivir al 4D no solo mejora tu salud física no solo mejora tu salud mental sino que también te vuelve un mejor ser humano trabajando con un propósito de vida teniendo buenas relaciones con nuestra familia con nuestra pareja con nuestros equipos de trabajo alimentándonos correctamente realizando ejercicio de manera regular orientados manejando correctamente conociendo las técnicas para gestionar adecuadamente las emociones tener unas buenas finanzas personales todo esto en su conjunto nos permite ser uno de los mejores seres humanos el código que aparece finalmente es una conferencia de la estrategia 4D donde ya habla más detallada la estrategia el objetivo de esta sesión virtual de la que vamos de la que acabamos de hablar de la explicar de manera metodológica paso por paso y relacionarlo con lo que hemos venido viendo en las clases anteriores cómo se diseña una estrategia innovadora en seguridad y salud de trabajo que permita impactar la cultura organizacional espero que se haya sido comprendido haya sido fácil el mensaje y decirles que líderes de seguridad y salud de trabajo que me escuchan que para hacer efectivo esta o cualquier otro tipo de estrategia se requiere de un compromiso férreo de cada uno de los que componen ese equipo de seguridad y salud y de usted como líder de seguridad y salud en el trabajo muchas gracias Jefferson no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre la estrategia bueno doctor Rivelino pues sería muy importante de pronto destacar dos dos aspectos de esta conferencia de pronto para que todos los estén acá pues vuelvan a reafirmar esta importante conferencia que nos acaba de dar ah bueno dos aspectos primero que todo señores líderes de seguridad del trabajo que están aquí conectados y no me cansaré de decirlo el primer factor para crear una estrategia innovadora el primer factor para ser visible y que genera impacto en la seguridad de salud en el trabajo de su organización es que usted líder de seguridad de salud en el trabajo salga de su zona de confort porque trabajar sobre una estrategia implica más trabajo implica mucho más compromiso implica consultar apoyarse en otras personas y muy seguramente algunos quieren seguir con el reporte de accidentes quieren seguir llenando los formatos pero no tenemos que ir más allá y segundo por favor serían tres aspectos discúlpeme segundo no trabaje solo interactúe rodee de personas con experiencia con conocimiento y sobre todo proactivas y escuche por favor y tercero desarrolle las 10 habilidades de un liderazgo en seguridad y sano el trabajo las 10 habilidades que hacen parte de una de las sesiones que ya están en posypedia.com.co que empiezan con un pensamiento estratégico con un pensamiento sistémico y con mucha resiliencia porque el camino que se inicia cuando empezamos con esas estrategias van a estar llenos de dificultades pero si tenemos un nivel alto de resiliencia vamos a salir avantes y vamos a buscar la solución porque vuelvo y lo repito líderes de seguridad no tenemos la respuesta a todo pero tenemos que estar preparados para generar las metodologías y tener los actores claves con quienes podemos darle respuesta a lo que no podemos tener nosotros las soluciones en su momento listo doctor Rivelino muchísimas gracias por esos tres aspectos importantes de esta acción educativa le agradecemos su intervención en esta conferencia que ha sido de gran productividad para cada uno de los asistentes que están conectados en estos momentos entonces agradecerle a cada uno de los asistentes por acompañarnos en esta importante acción educativa sin antes pues dar el agradecimiento al doctor Rivelino por su intervención gracias hasta luego bueno hasta luego doctor Rivelino a todos los asistentes queremos hacerle una invitación si tienen familia personas conocidas en Amazonas Leticia vamos a estar el próximo sábado 9 de noviembre del 2024 con nuestra acción educativa titulada familias seguras donde ustedes podrán disfrutar una mañana llena de mucha prevención de mucha cultura y pues de de mucha de mucha recreación que vamos a tener para todas las familias afiliadas y no afiliadas de esta ciudad los invitamos a través del chat colocamos nuestro link de inscripción pueden participar esta acción es totalmente gratuita pueden participar con sus hijos con sus tíos con toda su familia los esperamos el próximo sábado en esta importante acción educativa sin antes también decirles que pues nos pueden también seguir en posipedia www.posipedia donde ustedes pues van a encontrar diferentes acciones educativas de gran productividad para ustedes como son cursos virtuales artículos audios juegos digitales que van a poder utilizar en sus empresas entre otros importantes archivos que ustedes van a poder aplicar a nivel de la seguridad y salud en el trabajo también tenemos también tenemos muchas conexiones más como por ejemplo tenemos un canal de whatsapp que es una herramienta donde todos los días vamos a estar cargando nuestras acciones educativas diarias tanto presenciales como virtuales los invitamos a que escaneen el código nos acompañen nos sigan y sigan disfrutando de estas acciones educativas este es nuestro código es una herramienta educativa que hemos creado para todos nuestros afiliados y para todas las personas interesadas en seguridad y salud en el trabajo los invitamos a escanear el código y que nos sigan en nuestro canal de whatsapp sin antes también agradecerles a todos los asistentes que nos acompañaron en esta importante acción educativa les deseamos un feliz día que estén muy bien muchas gracias nos vemos en una próxima ocasión los dejamos por el siguiente video siempre será un honor estar en estos espacios que como técnicos siempre nos enriquecen muchas de las charlas han sido supremamente fructíferas y nos traen conceptos nuevos y nos da un enfoque diferente de la seguridad y salud en el trabajo este espacio me ha ayudado a reconocer algunas falencias en temas de equidad de género que tenemos a nivel institucional y gracias a la ponencia puedo llevarme toda esta actualización jurídica y poder empezar a hacer programas dentro de nuestra institución al trabajador no solo evitar el accidente de trabajo en la enfermedad laboral sino mejorar la calidad de vida y al empresario mostrarle que la inversión en la prevención es rentable para la empresa la compañía ha venido un camino de innovación en todo el tema tecnológico hoy estamos muy atentos y muy de la mano de las nuevas tecnologías en todo el tema de la realidad virtual en todo lo que es el tema de inteligencia artificial las conferencias todas son supremamente importantes tienen actualidad normativa tienen el tema de la alegría de la felicidad del comportamiento humano es indudable que aporta mucho al comportamiento que debemos asumir como organización como personas como trabajadores queremos agradecer a la universidad de antioquia a la sociedad colombiana en medicina del trabajo la corporación de salud ocupacional y ambiente a todas las instituciones que han venido que se han convocado y que han dado todo ese soporte institucional para el éxito de este evento antioquia más positivo colombia potencia de la vida antioquia antioquia de los